Nuevamente acude ante las autoridades destinadas a hacer valer sus derechos el grupo de medios telemicro ante la violación de los términos del contrato entre la empresa y las grandes ligas del béisbol. La medida obedece ante el inminente retransmisión de los juegos por CDN Canal 37. El grupo de medios telemicro con los fundamentos legales que les ampara solo busca asumir sus derechos de exclusividad para la retransmisión de los juegos deportivos por el contrato firmado con la MLB, convenio que no ha culminado y que las grandes ligas quiere obviar para favorecer intereses particulares. Hemos procedido a apoderarla ya formalmente peticionándole que intervenga a nivel institucional para que proceda a examinar el conjunto de articulaciones y denuncias que le estamos informando a través de la instancia vamos a llamarla introductiva o de apoderamiento en donde le estamos especificando en qué ha consistido la violación o vulneración a los derechos de exclusividad que posee telemicro para transmitir esos partidos de grandes ligas. Pero al mismo tiempo también y tomando en cuenta que estamos en presencia de una violación continua, ostensible, evidente y que desde luego está siendo, por así decirlo, disfrazada de otra forma en los medios sociales ante el pueblo dominicano, pues hemos procedido a solicitarle formalmente a la ONDA que en ejercicio de las facultades legales que ella posee, proceda a suspender esas transmisiones. Mientras que ya la solicitud fue recibida por el director de la ONDA, Trajano Santana, quien estudiará la misiva. Va a revisar con el debido cuidado la instancia que nos han sometido de apoderamiento y haremos la consulta correspondiente con los departamentos de inspección de esta oficina como del Tribunal de Mediación y Arbitraje, que es un órgano que ha sido instituido para proteger a las partes involucradas en los conflictos de derechos de autor. De igual manera, al departamento legal de la institución y conforme a ese levantamiento que vamos a hacer, verificaremos el fundamento de la instancia y tomaremos la medida oportunamente. Sin antes decirle que cualquier decisión que nosotros tomemos previo va a ser notificado. Los derechos para la retransmisión de los juegos fue firmada por ambas empresas en el 2016 por un periodo de dos años, por lo que dicho convenio debe concluir en el 2020.